¿Qué tal? Soy Rocío del Pilar, trabajo en la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes porque traemos una invitación que les vamos a hacer a todos ustedes acerca de un concurso de lectura y de dibujo infantil. Les quiero comentar que esta convocatoria la hemos venido llevando a cabo en la Dirección General de Bibliotecas desde el año 2002 y siempre hemos retomado para este concurso a diferentes autores de la literatura universal y los ponemos a disposición del público principalmente infantil para que lea textos de estos grandes autores, se anime a dibujar y después finalmente se hace la publicación de estos dibujos que son seleccionados junto con los textos del autor y sale un libro publicado. Les voy a mostrar este libro que hemos publicado este año y donde la autora fue Pascuala Corona, una autora mexicana que se dedicó a retomar diferentes versiones y cuentos de la tradición oral de diferentes partes de la República y bueno pues varios niños participaron el año pasado enviándonos dibujos y fue pues un trabajo muy 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 atractivo porque bueno ahora ya tenemos el resultado de este libro que además se va a todas las bibliotecas públicas de la Red Nacional de Bibliotecas y pues es para el gusto y deleite de niños y jóvenes y adultos la lectura de estos cuentos. Bueno pues la invitación que les quiero hacer es justamente que este año estamos promoviendo al autor Ricardo Flores Magón porque este año pues es el año de Ricardo Flores Magón un personaje pues muy importante en la literatura y también en la historia de nuestro país. Entonces bueno quiero platicarles un poquito de él, este autor nace en Oaxaca en 1873 y bueno pues es un pueblo donde la gente es humilde, donde es un pueblo comunero, donde todos los bienes de este pueblo pues se reparten de manera equitativa entre las personas. Así es de que no conoció mucho las grandes desigualdades en su lugar de origen. Sin embargo cuando sus padres deciden llegar a la Ciudad de México con el fin de que Ricardo, que era el segundo hijo y los otros dos hermanos estudiaran, pues de repente se encuentran con una ciudad pues atropellada por un gobierno porfirista marcado por los grandes contrastes y desigualdades y bueno a final de cuentas él permeado también por los ideales de su padre de igualdad y de todo lo que conversaba con ellos en las noches en familia, pues poco a poco va surgiendo en él esta necesidad de luchar por ideales más justos en la sociedad mexicana. Así es de que bueno a grosso modo ya cuando él crece casi a los 20 años empieza a inquietarse por hacer algo para ayudar a la sociedad que viva de mejor manera y publica un primer periódico pues divulgando sus ideas de igualdad, de justicia, de libertad y bueno pues no les cuento mucho porque en realidad la invitación es que ustedes puedan acercarse al autor puedan informarse sobre él porque además muchos de sus días vivió en la cárcel por difundir estas ideas pero él nunca cedió, él nunca abandonó sus ideales, él amó profundamente a México, a la sociedad y bueno pues justamente por eso hemos retomado a este autor y queremos invitarlos a que lean sus textos hemos seleccionado siete fragmentos de algunos cuentos que escribió la mayoría de ellos en la cárcel son cuentos muy interesantes que marcan justamente la injusticia de ese tiempo y que nos van a invitar mucho a reflexionar sobre cuál es nuestra misión en la sociedad qué necesitamos hacer para vivir de una manera más equitativa, más justa bueno pues entonces con base en ello quiero invitarles también a que escuchen una lectura en atril que hemos preparado para ustedes que es justamente para ello me acompañan dos compañeros instructores de la Dirección General de Bibliotecas que es Rocío Villegas y que es Ricardo Morales del Castillo entonces bueno pues les hemos preparado una lectura en voz alta retomando tres fragmentos breves pero muy interesantes de este autor y bueno pues la invitación es justamente a que escuchen estos textos que hemos retomado para el libro que vamos a publicar con las ilustraciones que ustedes nos envíen y que sean seleccionadas para tal fin vamos a iniciar con esta lectura en voz alta que hemos preparado para ustedes el primer cuento se titula El Hierro y el Oro El agua arrastró una chispa de oro y una partícula de hierro depositando las juntas en una grieta del arroyo al ver a su vecino el oro sintióse herido en su orgullo aristocrático por la veleidad del destino que quiso colocarlo al lado de aquel despreciable metal apártate de mí vulgar materia tu contacto me envilece el hierro benemérito permaneció inmóvil como si nada hubiera oído retírate hierro mustio que soy el oro el metal espléndido que luce con destellos de gloria en la corona del monarca que brilla con fulgores de estrella en las condecoraciones del militar que resplandece como lumbre en el cuello exquisito de la dama aristocrática soy el metal ilustre que sólo conoce el roce de manos distinguidas a la caricia de las sedas del bolsillo del señor soy el oro conquistador de voluntades ilusión del pobre propiedad del rico dueño del mundo dios de los humanos me río de tu grandeza si grandeza hay en ceñir la frente del tirano o en adornar el pecho del asesino profesional o en realzar los encantos de la carne de la cortesana de alto rango me río de tu grandeza vana metal inflado cuya vanidad no se funda ni en el hecho de servir de mal clavo a un zapato viejo la humanidad no te debe más que dolor infortunio guerra soy el hierro el metal oscuro que hace posible una buena cosecha el metal modesto que sirve de base al maravilloso progreso industrial del mundo no realzo el encanto de la cortesana ni constelo el pecho del militar ni me tocan manos delicadas ni siento la blandura de la seda pero cuando el trabajador toma en sus rudas manos el mundo se pone en movimiento el progreso se echa a andar si desapareciera yo la humanidad se sumergiría en la barbarie daría un salto en las tinieblas soy el hierro el metal modesto del que están formados el martillo la asada la máquina el ferrocarril vértebras tendones músculos y arterias de la civilización y el progreso el oro humillado no habló más bueno pues ahora les vamos a compartir una segunda lectura y esta se titula el mendigo y el ladrón a lo largo de la avenida risueña van y vienen los transeúntes hombres y mujeres perfumados elegantes insultantes pegado a la pared está el mendigo la pedigüeña mano adelantada y en los labios temblando la súplica servil una limosna por el amor de Dios de vez en cuando cae una moneda en la mano del pordiosero que mete presuroso en el bolsillo prodigando alabanzas y reconocimientos degradantes el ladrón pasa y no puede evitar obsequiar al mendigo una mirada de desprecio el pordiosero se indigna porque también la indignidad tiene rubores y refunfuña atufado no te arde la cara bribón de verte frente a frente con un hombre honrado como yo yo respeto la ley yo no cometo el crimen de meter la mano en el bolsillo ajeno mis pisadas son firmes como las de todo buen ciudadano que no tiene la costumbre de caminar de puntillas en el silencio de la noche por las habitaciones ajenas puedo presentar el rostro en todas partes no rehuyo la mirada del gendarme el rico me ve con benevolencia y al echar una moneda en mi sombrero me palmea el hombro diciéndome buen hombre el ladrón se baja el ala del sombrero hasta la nariz hace un gesto de asco lanza una mirada escudriñadora en torno suyo y replica al mendigo no esperes que me sonroje yo frente a ti vil mendigo honrado tú la honradez no se vive de rodillas esperando que se le arroje el hueso que ha de roer la honradez es altiva por excelencia yo no sé si soy honrado o no soy pero te confieso que me falta valor para suplicar al amo que me dé por el amor de Dios una migaja de lo que me ha despojado que violó la ley es cierto pero la ley es cosa muy distinta de la justicia bueno pues ahora les vamos a compartir una tercera lectura recuerden que estos son cuentos de Ricardo Flores Magón son fragmentos y porque bueno pues la invitación es también que ustedes puedan leer todo el cuento completo acercarse a la vida y obra de este admirable hombre y bueno pues compartimos ahora esta tercera lectura con ustedes de un cuento que se titula cosechando a la orilla del camino me encuentro un hombre de ojos llorosos y pelo negro albortado contemplando unos cardos que yacen a sus pies ¿por qué lloras? le pregunto y él me responde lloro porque hice a mi prójimo todo el bien posible la abré mi parcela con todo empeño como todo hombre que se respete debe hacerlo pero aquellos a quienes hice bien me hicieron sufrir y en cuanto a mis parcelas faltas de agua que me arrebataron los ricos solo produjeron estos cardos que ves a mis pies ay mala cosecha me dijo la que levantan los buenos y continúo mi camino un poco más lejos tropiezo con un viejo que viene cayendo y levantando encorvada la espalda triste la vaga mirada ¿por qué estás triste? le pregunto y me responde estoy triste estoy triste porque he trabajado desde la edad de siete años siempre fui cumplido pero esta mañana me dijo el amo estás demasiado viejo Juan ya no hay trabajo que puedas desempeñar y me dio con la puerta en la cara vaya cosecha de años y más años de honrada labor me digo y sigo caminando a poco andar me encuentro con un grupo de hombres de flojo andar de mirada taciturna los brazos caídos leyéndose en sus rostros desaliento y angustia y aún cólera ¿qué motiva vuestro disgusto? los interrogo salimos de la fábrica y después de trabajar diez horas apenas ganamos para una miserable cena de frijoles no son estos los que cosechan me digo si nos usamos y continúo mi camino ya es de noche los grillos cantan sus amores en las grietas de la tierra mi oído atento percibe rumores de fiesta me dirijo hacia el rumbo de donde provienen los alegres rumores y me veo en frente de un suntuoso palacio ¿quién vive aquí? pregunto a un lacayo es el dueño de las tierras que ves en esos contornos y dueño además del agua con la que se riegan esas tierras comprendo que estoy al pie de la residencia del bandido que hizo que el campo del pobre solo se produjeran cardos y mostrando mi puño a la bella estructura del palacio pienso tu próxima cosecha burgués bribón tendrás que levantarla con tus propias manos porque sábelo los esclavos están despertando y sigo mi marcha pensando pensando soñando soñando pienso en la heroica resolución de esos desheredados que tienen el valor de poner sus manos reivindicadoras en las tierras que según la ley pertenecen a los ricos y según la justicia y la razón pertenecen a todos los seres humanos sueño en la alegría de los hogares humildes después de la expropiación los hombres y las mujeres sintiéndose realmente humanos los niños jugueteando riendo gozando lleno sus estómagos de alimento sano y bastante la rebeldía nos dará la mejor de las cosechas pan tierra y libertad para todos participa agradecemos de verdad la dramatización de los cuentos de Ricardo Flores Magón y para ello tenemos una excelente convocatoria para ustedes licenciado ¿en qué consiste la convocatoria? ¿cómo están? pues muchas gracias miren pues sí tenemos una excelente convocatoria este año la convocatoria de la dirección general de bibliotecas para la colección del libro infantil 2022 obviamente pues estamos celebrando este aniversario de Ricardo Flores Magón Ricardo Flores Magón es uno de los grandes protagonistas de la historia de México de la revolución mexicana y podemos invitarlos a ustedes a que participen leyendo los textos que han sido publicados en nuestro portal de la dirección general de bibliotecas y asimismo pues mandarnos sus dibujos la convocatoria del libro infantil es precisamente de que ustedes o sus papás les lean está dirigida pública o de 5 a 15 años que les lean los textos y a partir de los textos nos desarrollen pues con toda la creatividad que tienen ustedes dibujos que sean representativos de las ideas que parten de este pensador mexicano no este revolucionario mexicano la convocatoria este año se llama aquí yace un soñador Ricardo Flores Magón para niñas y niños y se llama aquí yace un soñador porque precisamente Ricardo Flores Magón anticipó mucho de los temas que fueron después objeto de la revolución mexicana lo que ahora tenemos socialmente en nuestra constitución plasmado viene precisamente de las ideas que tuvo Ricardo Flores Magón de su periódico Regeneración y de esta actividad como revolucionario como anarquista es una persona a la que le debemos un gran agradecimiento a los mexicanos porque incitó a los cambios sociales de los cuales ahora todos todas nos beneficiamos desde su programa arte y cultura en la educación el día de hoy nos vamos a despedir pero no sin antes agradecer la presencia de Rocío Villegas Rocío del Pilar Federico Alcalá y Ricardo Morales de igual forma agradecemos al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés director general de educación secundaria técnica por las facilidades otorgadas para la realización de este programa maestros alumnos no se les olvide participar en esta convocatoria que sin duda dejará ver lo talentosos que son hasta la vista ¡Gracias!